Para el diputado Germán Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, me parece que queda claro que esta cuestión de privilegio es contra los integrantes de Juntos por el Cambio que se dirigieron recién al recinto previamente, con un claro intento, que no es la primera vez, lamentablemente, de denostar sistemáticamente la tarea de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Lo digo porque denostan la tarea que realizamos cuando, por ejemplo, nos referimos despectivamente y con adjetivos absolutamente impropios al presidente de la Cámara de Diputados. Porque yo puedo tener diferencia con cualquier diputado o diputada, pero que aquí se diga que el presidente de la Cámara actúa aviesamente en las atribuciones que le corresponden de administración del reglamento, me parece que realmente una actitud que no corresponde para nosotros. Y nosotros estamos orgullosos del presidente de la Cámara y lo decimos claramente. Y además el presidente de la Cámara es presidente de la Cámara porque nosotros nos ponemos de acuerdo. Cuando criticamos al presidente de la Cámara, en algún lugar también nos estamos criticando a nosotros mismos. En segundo lugar, me parece que también denostamos la tarea del Congreso de la Nación y específicamente de esta Cámara de Diputados, cuando criticamos el protocolo de sesiones remotas que también nosotros hemos aprobado y que está vigente hasta el 30 de noviembre por acuerdo de los presidentes de los bloques en el ámbito de labor parlamentaria. Y que muchos de los que estamos aquí trabajamos y mucho en el ámbito de la Comisión de Modernización Parlamentaria y también en el ámbito de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para que tengamos este protocolo hoy vigente. Porque también eso lo voy a decir en nombre de mi bloque. Nosotros en este momento tenemos 3 integrantes de nuestro bloque que no pueden asistir a esta sesión y que van a estar en algunos casos conectados en forma remota porque están en este momento contagiados por el COVID. Dos de Catamarca y un compañero de Santiago del Estero. Y en ese sentido, les voy a hacer un contrafáctico. ¿Cómo podrían ellos participar de esta sesión si nosotros hoy no tuviéramos el protocolo de sesiones remotas activado? Me parece que es importante que nosotros veamos eso. Y mírense a ustedes mismos también, porque ustedes son 92 de 116. y hay un montón de ustedes, de subloques, que están en este momento presentes a través de las pantallas que aquí nos comunican. Cuando nosotros denostamos el protocolo de sesiones remotas, también estamos hablando de ellos, de los que no pueden venir acá por distancia, por transporte, por cuidarse porque son personal de riesgo. En tercer lugar, Presidente, también tenemos que decirlo con claridad, hacemos declaraciones muchas veces aquí adentro, que son parte del juego obviamente parlamentario que existe. Pero después vamos a pasos perdidos y hablamos con la prensa y no hacemos más que hablar en contra del Congreso y de esta Cámara de Diputados. Y me parece que ahí no estamos a nosotros mismos afectando. Y lo último, Presidente, también estamos creando un clima no muy positivo para la sesión que viene. Y no me cabe la menor duda de lo que se hizo en este momento, está perfectamente planificado por el principal bloque de la oposición. Porque están tratando de generar un clima en una sesión donde vamos a intentar avanzar y legislar sobre un tema muy importante para los argentinos. Quiero decir solamente, Presidente, hoy es 17 de noviembre, para nosotros es un día especial, es un día en el cual nosotros reivindicamos la militancia política, somos militantes políticos, y cierro con esto. Hace tres días, hace tres días, hace tres días, el 14 de noviembre, nosotros recordamos, Diputado Iglesias, nosotros recordamos... Silencio, por favor. El 14 de noviembre, ¿sabe a quién? A John William Cook. Silencio, diputado. El 14 de noviembre recordábamos el nacimiento de John William Cook. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo en un momento que la antipolítica, la despolitización, es la continuidad del antiperonismo por otros medios. Cuando ustedes están denostando a la política, no están haciendo otra cosa que hablar en contra del movimiento nacional y popular más importante de este país. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias, Diputado. La cuestión del privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Gracias.